Estamos aquí en Gotelleta Garage, vamos a empezar a trabajar en el caprís, bueno estamos aquí con Adil, tu hermano. Nada, vamos a empezar a hacerle todo eso. Vamos a empezar, aquí tenemos todos los repuestos del caprís, así que hoy le vamos a dar caña. ¿Por qué aún vas a empezar? Ahora he desmontado el carburador, lo he puesto en otra sonido, se está limpiando un poco, voy a desmontarlo entero y volverlo a limpiar, porque el limpioso por fuera está bastante sucio y nada, y luego nos ponemos con los amortiguadores, que lo vas a hacer tú. Porque chavales, me voy a ensuciar las manos, ya me he puesto camiseta de trabajador, de las de pintar en casa y tal, es de publicidad. Y nada, y ahora nos levantaremos y nos metemos con los amortiguadores. Vamos al lío, no vamos a hablar mucho porque venimos a trabajar, vamos a ver cómo está la vaina. Nada, ahora vamos a desmontar esto para poder limpiarlo bien por dentro, le he hecho una limpieza por fuera primero para quitarle lo más gordo, porque está bastante perjudicado. Y nada, lo que hablamos el otro día, tiene un montón de conductos y historias para poder limpiar. Y así vamos, vamos a ir sacándole. Mira, la junta esa está rota. Sí, ahora al meterlo aquí en el ultrasonido desmontado, pues todas las partes blandas, pero mira. Mmm, qué gozo. Así estaba y claro, pues aún le va quedando algo. Pero ahora acabamos de rascar un poquito y otra vez. Otra vez a los ultrasonidos. Dejamos ahí, que lleva el residuo de la gasolina y está bastante sucio. Ahora lo volvemos a meter y otro ratillo. Que de hecho hemos comprado el kit de reparación, que me imagino que va todo esto ahí. Sí, el kit completo y la boya. Y ahí vienen todas las piedecitas, la boya nueva, la aguja del otro que veíamos que no cerraba. Madre mía. Eso va ahí dentro. Y lo que hace es, pues, un cono, cierra. Cierra ahí. Sí, sí. Chavales, es que hoy, o entre hoy y mañana pasado, el coche ya salga de aquí arrancando. Bueno, mira, ¿qué coche tiene aquí Rafa? Una cecobra, una replica, para darle mimito. ¿Te has llegado a levantar? Antes sí, le he quitado todas las telarañas. Espero que la familia de Spiderman no tenga represalias. No se ha llanjado mucho. Que no vea lo que tenía. Tío. Se ha roto, tiene los sinemblocks, que luego los fabricaremos. ¿Ah, sí? Sí, haremos, tengo aquí una goma buena para esto. Vale. Y ahí fabricaremos el sinemblock. Vale. 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 Bueno, estos son los amortiguadores. Sí, vale. Cuéntanos. Hay que quitar de aquí el tornillo este. Vale. Y los dos de arriba. Y los dos de arriba, vale. Para que no descuelgue el grupo, vamos a ponerle el gato de fosol. Vale, eso te iba a decir, ¿se me caerá algo encima? No, no. Te lo voy a dejar de forma que no sufra ningún accidente. Vale. Chavales, mi primer amortiguador. ¡Rafa! ¡Bien! ¡Eh! ¡Mira, para atizar! ¡Papa! Bueno, chavales, segundo amortiguador. Cariño, dime algo con amor. Amor, amortiguador. Amor, amortiguador. Amor, amortiguador. Amor, amortiguador. Chavales, segundo amortiguador. ¡Vamos allá! Un tiempo récord. 3 horas 45 minutos. Bueno, me voy a ir aquí con Rafa un segundo a ver qué es lo que está haciendo. Amor, amortiguador. Con Ken Ramios. ¡Guau! Terminando de quitar la última bujía. Ahí. No han salido tan sucias, pero bien. No tiene mucho desgaste y alguna de ellas se cambió antes que las otras. Poco a poco. ¿Cuándo me has visto tú así? Nunca. De amarillo sí, pero así cuando lijaste. ¡Vaya! Pero bueno, aquí están amortiguador trasero derecho y amortiguador trasero izquierdo. Next step. Bueno, como veis también, el tema del escape ya lo vimos el primer día. Hay que hacer este silent block. Vamos a quitarle el aceite de la caja de cambios. Vale. Ya que lo tenemos arriba. Y así ya adelantamos ya que vaya ocurriendo. Vale. Un tornillo para poder vaciar el aceite del cambio de marcha. ¿Eso no lo tienes todos? No. Y vías un estrapaluccio de la leche porque tienes que quitar la tapa entera y se te empieza a ir el aceite por todo lado. Ya ves lo que cuesta poner un tornillo. No cuesta nada. Esto es de la caja de cambios. ¿Y el cárter del aceite de motor? Este. Ah, este. Vale. Y el cartucho. Vale, vale. Ahí está saliendo el aceite de la caja de cambios. No huele a quemado. Bueno, y eso ahora es dejarlo ahí reposar, ¿no? Sí, que vaya yendo. No tiene mucho porque hubiera... Habría salido más a presión, ¿no? Sí, un poquito más. Bueno, que todo por más. Tampoco lo hemos puesto en marcha ni hemos probado a funcionarlo para antes. Dejamos que vaya ocurriendo. Luego ya sacamos la tapa de... Vale. La meteremos también a lavar para cuando pare el carburador. Vale. Al quitarla la metemos a lavar. Porque aún seguimos limpiando el carburador aquí con ultrasonidos. Yo voy a ver cómo cambio estos, los delanteros. El primero me va a costar un poco, pero el segundo irá más rápido. Bueno, ahora sí que ya está totalmente limpio el carburador, ¿no? Ahora vamos a ver cómo van las cochinas. Y estas son todas las juntas. O sea, básicamente para reconstruir un carburador es cambiar unas piedras por otras, ¿no? Sí, ponerle retencillos nuevos, las juntas. Pero qué pichisitas más pequeñas, eh, en el carburador. Para estas manos, eh. Sí. Porque luego hay un montón de juntas y no todas... Para juntar la que sea. No se utilitan, sí. Están hechas las... las clochinas. Madre mía, qué caldito más bueno. ¿Esto es agua normal o destilada? No, esto es agua del nifo con un desengrasante de la leche. Está a 80 grados, 83. Mira, la huella antigua y la huella nueva. Se ve diferencia, eh. Vaya tela. Bueno, ahora una pistola de aire y a soplar todos los conductos. ¿La tapa del cárter? ¿La has quitado? La metemos ahí. He dejado los tornillos. Vale, pues la sacamos. Sí, este y... ¡Au, jau! Normalmente están pegadas. Pero esta se ha movido, he notado. ¿Ves? ¡Toma! Ya veis cómo está el antes y luego veremos el después, chavales. Este vídeo va a ser espectacular, eh, de mecánica. Vamos a ver si funcionan las lavadoras ultrasonido. Vamos a darle marcha. Media horita a 80 grados. Bueno, chavales, aquí estoy que me he tenido que pelear un poco con el amortiguador delantero. Este me ha dejado Rafa para mí entero. Y tenemos mientras a Rafa aquí haciendo el carburador. Carburando un poco. Carburator. A ver si acabamos y funciona. He terminado de poner los amortiguadores. A ver, voy a por la linter. Estos delante son diferentes a los de atrás, yo no lo sabía. Por ahí se pone por arriba y luego por abajo. Y Rafa mientras ha estado haciendo el carburador, que ya también lo has hecho. Acabado. Hemos tardado lo mismo. Ahora ya... Tuve que hacer que el coche pueda funcionar y yo voy a poner un amortiguador. Claro, ahora ya ponerlo en marcha y carburarlo un poquito que caliente y ya está. Olé. Y bueno, vamos a ver también ya que está la tapa de... A ver cómo ha quedado. Solo le hemos puesto media horita. Media horita. En la máquina de ultratumidos. Olé, mira. Y todo esto como está en base, que se ha hecho bandeja. Ahora le damos la vuelta y la volvemos a poner. Como queda. Ahora conforme se va secando se ve... Vamos a darle... Una cosa menos. Otro ratillo ya que se acabe de soltar la mierda. Ahora, Rafa, vamos a ir a la otra faena importante que tenía el coche. Y es el tema del aforador. Porque ahora mismo no llega la gasolina hasta el motor. Vale. No tiene... Estas tuberías también están bastante... Aparte de pintadas, están bastante duras y no son tuberías de gasolina. Son... No sé. Parecen de acuario. Aflojamos la tubería, sacamos y luego esto es una tuerca que va hacia media vuelta. Se encaja, clac, se saca y sacamos el aforador. Vale. Pues... Te lo enseño que lo tengo aquí. Aquí recordamos que tenemos todas las piezas del... del caprís. Esto es el aforador. Estoy viendo aquí, mira. El retiradero. Que esta manguera también hay que cambiarla. Vaya. Ah, y lo tira por ahí. Ahora sube para arriba, tendrá ahí como una malbulita y bajará. Antes de acabar de quitarlo, tengo que decir que me han dicho que no tiene gasolina. Por si la liamos. Yo creo que el Titanic tenía aproximadamente el mismo aspecto. Ahora según Rafa lo que vamos a hacer es hacer algo de la transmisión. Cambiar un retén. Y lo voy a hacer yo. Así que vamos a ver qué tal se nos da. ¿Esta está floja? No, esta no. Pero ya una vez. Y antes de que se caiga, bueno, ponle el gato si quieres aquí sujeto y así evitas el peligro. Bueno, pues lo he rotado a la frente. Primer jetazo de taller. El carro dices, es accesible, pero no sabes dónde estamos. Ya. Sin embargo, si la tienes es... Vale, ya tengo los tornillos quitados. Vale, cuidado. Lo que queremos es sacar estos abarcones. Ah, vale. Y ahora cuidado porque esto, en algunos se salen. ¿Vale? Esto no. Esto, en algunos se salen. Así que, mucho cuidado. Lo guardas con los tornillos. Esto es la cruceta. Vale. Entonces, ¿ahora hay que abrir ahí? No, esto es simplemente una corredera. Lleva esto. Y así simplemente desplazado hacia atrás. Y sale. Y el retén que está... Ah, te aguanto. No, no. Lo hemos conseguido. Vale. Y el retén es este. Ah, vale. Lo que queda de él. Bueno, sí. La parte de mucha mierda es el retén. Vale. Esto es la parte de fuera del retén. Vale. Y el retén... Aquí en las piezas. Aquí. En la cajita... Una cajita pequeña que está encima de atrás. Esas. Vale. ¿Te has dado cuenta que nada es que voy a trabajar, cojo el martillo para hacer...? Por si acaso. Como podéis observar, hay que tener cuidado en el salte. Puede haber sido una cámara en 3D. Pero no, no. Claro, para no romperlo ni... Claro, para darlo más... Para no deformarlo. Y eso, estando mal como estaba, ¿qué es lo que afecta en el coche? El poco líquido de... El poco ATF que llevaba. Se ha salido el líquido de la caja. Ah, se ha salido el líquido de la caja por aquí. Claro, el líquido va por dentro y se sale. Vale. Va perdiendo, va perdiendo. Vale. Despedimos por aquí este vídeo. No sabemos cómo habrá quedado. Pero vaya, aún quedan un poquito de cosas por hacerle. Lo siguiente que veáis ya será prácticamente el coche en marcha. Haciendo trompos. Haciendo trompos ahí en la campa. Así que nada, nos vemos luego y si no, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vuelete a la tarde. ¿Vuelete a la tarde?